A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 14 de junio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de ISA. Complementamos este informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa. Allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Retornamos a nuestro informe técnico diario con la acción de ISA, que rompe su desplazamiento al CISTA en este marco de tiempo. Su nivel de resistencia técnico quedaría demarcado en los 18.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 17.300 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su soporte más cercano. Para este marco de tiempo se establece un movimiento bajista. Por su parte el índice MSCI con CAP, que mantiene el soporte ubicado en los 1.380 puntos, y una resistencia cercana a los 1.420 puntos. El índice estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento al CISTA. La acción de Bancolombia Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en los 34.500 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 36.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este periodo de tiempo conserva el movimiento al CISTA. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte que permanece ubicada en los 27.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 28.200 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene el movimiento bajista. La acción de BHI, con una resistencia técnica ayer ubicada en los 290 pesos. Este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal, y un soporte técnico demarcado en los 270 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento al CISTA. La acción de CELSEA, donde el índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte técnico en este periodo se mantiene en niveles de 4.000 pesos. Y una resistencia técnica que estaría demarcada en los 4.300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de CEMENTOS ARGOS ORDINARIA, que sigue marcando como zona de soporte los 8.100 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 8.550 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de CANACOL, con un soporte técnico diario ubicado a niveles de 11.700 pesos, y una resistencia cercana a los 13.200 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa con el movimiento bajista. La acción de CORFICOLOMBIANO ORDINARIA, que conserva el soporte ubicado en los 14.500 pesos, nivel que detallamos en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 15.400 pesos. En su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo de tiempo. La acción de ECOPETROL, que establece una zona de soporte técnico diario ubicada en los 2.350 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 2.450 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. La acción de ÉXITO, donde la demanda permanece en control y conserva su nivel de soporte técnico diario ubicado en los 2.200 pesos. En cuanto a su zona de resistencia, permanece en los 2.300 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que estaría elaborando velas tipo DOJI, ajustada a su primer soporte técnico cercano a los 2.500 pesos. Este nivel ya estaría ajustado también a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia, se mantiene en los 2.650 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte técnico diario ubicado en los 60.000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 64.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia para este periodo ubicada en los 17.000 pesos, y un nivel de soporte técnico que se encuentra ubicado en los 16.200 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. Por su parte, la acción del Grupo Sur Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte técnico se mantiene en los 34.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia que permanece en los 36.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Mineros, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 3.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 3.380 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia en este periodo estaría ubicada en los 60.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte técnico ubicado en 49.000 pesos, ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este periodo de tiempo mantiene el movimiento alcista. La acción de PEI, que presenta una importante reacción ajustada a su soporte técnico cercano a los 76.000 pesos, nivel que detallábamos en los últimos informes, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 84.800 pesos. La parte superior de este nivel, para su marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, elaborando Velasipo Doji, y su zona de soporte en este marco de tiempo diario, se mantiene en los 420 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que permanece en los 480 pesos, ajustada a su promedio móvil de 200 días. Para este periodo de tiempo se mantiene el movimiento lateral. El índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobreventa en este periodo de tiempo. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su resistencia ubicada en los 35.400 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 33.000 pesos. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento bajista. Continuamos con la acción de Preferencia Alcorfi colombiana, que estaría elaborando Velasipo Peonza, y se mantiene ajustada a su soporte técnico cercano a los 13.600 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene ubicada en los 15.200 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, ya estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. En su periodo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 19.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 21.700 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una resistencia diaria ubicada en los 12.500 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 11.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Surac, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 25.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y mantiene como soporte técnico los 23.500 pesos. Este nivel estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su soporte diario se mantiene en los 6.800 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y una resistencia ubicada en los 7.200 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que mantiene el soporte ubicado en los 8.500 pesos. Ante resistencia, ahora sería su zona de soporte técnico. En cuanto a su nivel de resistencia para este marco de tiempo diario, estaría demarcado en los 9.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y nos vemos en el próximo video.